Bueno, pues como cada año rendimos honores a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Hoy 14 de septiembre de 2016 nos toca la Universidad de Jalapa montar guardia de honor al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en este monumento que se tiene en su honor. Venimos con un grupo de alumnos, de docentes, investigadores y amigos de la Universidad de Jalapa aquí a conmemorar esta fecha. Lo importante es eso, los valores cívicos que tratamos de fomentar e inculcar entre los jóvenes, el amor por nuestra patria, por nuestros símbolos patrios como es la bandera, nuestro himno nacional y reconocerlos a cada uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!